¡Compadre Virgen Lino! ¡Eh, compadre Tato! ¡Dichosos los ojos de verlo! ¿Y usted qué hace por acá? Ah, pues vea, compadre Virgen Lino, me encuentro con una niña que se llama María Fernanda Cano que ella visitó el proyecto, se cercioró de cómo son todas las cosas y que ella sea la que nos cuente, ¿le parece? ¡Ah, qué bacanería! La verdad, fue una experiencia espectacular Sí, usted antes de visitar el proyecto, ¿qué pensaba? ¿Qué pensaba de esto? Compadre Tato, no, que todo lo que decían era verdad, se dejaba influenciar por los comentarios negativos de las personas Imagínate pues, nada más con eso hasta que fui y comprobé por mí misma que no todo lo que dicen es verdad ¿Y usted qué encontró allá? Primero, ¿qué sitio visitaron? Tuve la oportunidad de visitar ese día la parte de geología Sí Que es donde mantiene pues como todas las partes que extraen Y conocí uno que es el cuarzo, fue el que más me llamó la atención Lo primero es que te inscriba, que vayan inscribidos para que tengan la oportunidad de conocer más a fondo lo que es miércoles minero María Fernanda, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta importante información Para el miércoles minero, yo sí les quiero decir En la casa de San Francisco, usted se puede inscribir Eso queda como bajando para el hospital, ahí por esa calle Ah, sí Usted va a inscribir Ah, listo, vamos, vamos No, pero no atiendenme ni Ah, sí, muchacho, menos ¿Se puede? ¿Se puede? Nah